Esa es la carretera que conduce a los conjuntos habitacionales de terrazas del puerto y Ciudad del Sol. La vía muestra un completo deterioro. Quienes viven en la zona deben soportar todo lo que conlleva no poder transitar por esa arteria de manera normal. Hasta el momento ninguno de los dos nos ha dado alguna respuesta. Estamos incluso redactando una carta para el día de mañana solicitarle aplanación nuevamente alguna respuesta con fotos que evidencian el mal estado de la vía. La vía en este tramo como ustedes pueden ver lo hemos arreglado con los escombros que sacan de la remodelación del apartamento para que pueda más o menos estar transitable porque meses atrás no se podía transitar. Las personas que no tienen vehículos tienen que salir a pie hasta 15 minutos más adelante para coger buceta porque tampoco hay ruta que ingrese hasta acá por las condiciones de la vía. Aseguran que deben caminar alrededor de 15 minutos para poder salir a la principal del barrio El Campín. Cuando lo hacen en horas nocturnas los ciudadanos agregan que se exponen a peligros porque tampoco cuentan con alumbrado público. Con el tema de la luz Yarigué no se ha manifestado en ninguna forma. ¿Qué hicimos nosotros? Entre los propietarios de Manzana 1 y Manzana 2 por cada apartamento los que quisieran y los que pudieran aportamos 7 mil pesos. Alrededor de eso compramos cableado y lo que fueron las dos iluminarias fueron casi el monto de 600 mil pesos para poder hacer ese arreglo. Los vehículos ya se han presentado varios intentos de robo. Algunos de los propietarios incluso hace dos meses intentaron robar a un mototaxista. Lastimosamente el muchacho fue herido con arma blanca y gracias al apoyo de la comunidad el robo se frustró. Piden a los entes encargados de estas problemáticas soluciones. Estuvimos hablando con la constructora. La constructora nos dice que a planeación se debe encargar por el arreglo de la vía y Yarigué debe hacerse cargo de la luminaria de la carretera. Alrededor de 500 familias viven en esta zona de la ciudad. Niños y adultos que se ven expuestos diariamente a enfermedades ocasionadas por el polvo de la vía, accidentes por los huecos de la misma y hacer atracados porque después de las 6 de la tarde aseguran quienes viven en el sector les toca andar por esta carretera a ciegas.